bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a hacer la prueba 3 de pactos 4 ya que queremos subir algunos monstruitos que viene siendo el saber fan la primera prueba fue de los números 12 13 14 17 18 16 y 21 y 20 los setos fueron del 17 y el 21 de esos números así que más o menos andamos comprobando y desprueba 2 hicimos otros 480 pactos que fue el número 30 33 35 37 y nos salió chetadísimo el 35 entonces recuerde 17 21 y 35 está sacando muchísimas runas por lo que ocupamos qué número faltan dirás tú falta el número del 22 al 29 entonces tenemos que encontrar entonces vamos a empezar con el 22 a ver qué tal a ver qué tal pero como nos va le damos a ver 22 viendo las probabilidades de otros guau 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 que estamos hablando aquí 5 del rider podría ser aquí que que los de ataque salga más entonces 2 está bien tan normal pero creo que fuera salido un poco mejor porque me han salido entonces como les digo quiero subir el saber fan y el acaparador carnal está de nieve y la llevamos mega larva entonces 22 volvemos a calar con el 22 a ver a ver a ver qué tal 22 no me convence mucho hay papá what the fuck 77 runas de saber fan o atafa 7 runas arfano más mes web realmente yo ocupaba mil patos para llegar al saber van a ver vamos a calar 25 carnal y 5 a ver 25 nada más 25 está bien el 25 pero el 22 carnal me quedo sorprendido 25 a ver 25 carnalito no 25 creo que no 25 nos pasamos carnal sale de todo el 25 25 pero creo que no es un número que nos puede ayudar 27 a ver a ver 27 a ver qué tal 27 27 no salió saber fan lo que queremos saber fan pero salió no normal yo creo que fuera salió un poco mejor 29 29 bro i aquí salió bien salió bien porque salió por 5 pero no sé no sé no sé no sé me quedo vamos a calar otros 25 ver vamos a calar otro 25 bro y abajo y abajo pero la buena runa de todo entonces el 22 bro que me quiero que me voy a quedar con el 22 a ver a ver 5 creo que sale más de ataque 4 a ver 22 otra vez creo que creo que a ver si no vuelve a salir otra vez no 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 está chetadísimo 22 bueno con el saber fan a ver 25 25 no ya nos bajó un poco pero vamos a darle 22 todas a ver vamos a darle 23 a ver qué pedo no carnal aquí está saliendo muy bien la verdad pero es lo que tiene que el 17 21 te da mucho pero no te da de todo como es aquí que te da por 3 se da por 2 y luego te sale uno por 5 del otro entonces 23 carnal a ver qué tal a ver a ver a ver a ver carnal no 23 es que ola se sabe como te digo 26 26 a ver la madre al 28 que nos faltó hay que quedarse en una td macheto 28 como te digo 28 creo que me voy a quedar con el 22 carnal a ver no por 3 por 4 aquí nada mal salió bien aquí salió bien 28 pero creo que el 22 es más o menos si te sale igual que nosotros por 4 es lo que te digo bueno hay muchísimo web viéndolo bien casa sigue junto a otros 400 pactos o 500 ya terminó el saber fan raza con el 22 y el 21 a ver ala acumuleces a ver fan por favor por favor buena buena y buena no faltan 25 carnal o 25 runas si lo abro de 22 serían 30 serían más o menos 200 pactos wey a 300 pactos si lo estoy abriendo de 22 porque la mayoría está saliendo por 3 pues entonces ya le estaba calculando yo mil patos para llegar al saber van pero con el número de este 22 y el 35 no hay mucho 35 me salían lo mismo entonces 22 carnal pero que es un número muy bueno y está ahí en el intermedio pues que no es demasiado está bien está bien cheto el 22 carnal para el saber fan nos faltan 21 pactos y imagínate que me gastará de esas gemas para completar el saber van pero sale caro estaría estaría gastar un montón bro poder no 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 creo que ya no nos vamos a tratar de llegar con el 22 si carnal va a tratar de llegar con porque ya nos falta el saber fan y yo lo necesito para las caserías para desbloquear está esto que está aquí añade 7 casas 21 pactos luego la verdad y tallar un chingo de de runas perdón guau 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 faltarían 20 a ver si estaríamos unos 150 200 como te digo tengo 138 gemas de gemas si yo me pusiera ahorita gastar gemas para terminarlo los pactos tendría que gastarme para hacer 200 unas 50 acá a 100k más o menos los 50 acá porque me da 20 no sé si gastarme 50 acá a ver deja ver si puedo tengo algo para hacer más pato más rápido no 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 carnal no tengo esta madre él la velocidad tengo de entrenamiento esto tengo de tengo bastantes tengo de investigación tengo de construcción 18 de colección también entonces ay 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 creo que raza ponga en los comentarios si quiere que haga otro video terminando y gastarme más de 50k de gemas ufff una decisión difícil brothers es una decisión difícil gastarme 50k pero si lo podría recuperar a ver cuánto vale un potenciador para hacer pactos carnal me están ganas de gastarme 50k para terminarlo si puedo con el número 22 uno por 10 por ciento y ahora ah diaya y ayay un autoendo por 10 por ciento una hora y ya y ya 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 creo que enos vuelta habrá bro creo que sería un buen gasto más 20 gente 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 que llegaré llegaré y el que no riesga no gana carnal mierda de coche y carnalito no sé no sé no sé no sé carnal vamos a darle a su madre vamos a darle carnal vamos a darle a ver si no alcanzan vamos a darle brothers se está haciendo es un gasto necesario y se necesito desbloquear ese wey y creo que con el 22 podría desbloquearlo a ver carnal quedan 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 faltan quedan vamos 105 11 pero ay 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 no sé carnal pero yo creo que ahorita no van de ocuparnos de estas madres de de las gemas la verdad es sincero no ocupa la java porque voy a comprar un paquetito y creo que estas gemas la hago un puti sacan y pero mucho fuerte de mejor armadura o se compran un paquetito pero es un riesgo que me voy a vale verga la sanabro yo no me lo hago entonces vamos a calar de carnal no sé cuántas gemitas me gaste 1 guata fa guata fa guata fa quiero llegar a 21 21 pato bro 21 runas perdón o vamos a ver carnal si tenemos suerte 21 o mantener que estamos a los cuentos cuántos bajamos estamos pero 22 vamos vamos al buena buena no me falle no me falle hay carnal 18 más 18 madro 18 más vamos putos a ver fan no me quede mal o no me salió aquí y aquí no me salió gente no 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 me quede mal no me quede mal por favor chale chale gente aquí sí o como adiós o por qué buena 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 por cuatro buenísima mierda compa verga te va la reata las gemas férdice por ese ser fan bueno bueno está bueno no pita cheta 22 carnet meta wey que yo te lo estoy diciendo de todos los números creo que el 22 lo hemos encontrado el 21 también es bueno pero no me quedes mal aquí por uno llevamos por uno tendría que salirme uno por tres aquí uno por dos de pérdida vamos 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 no me fallece hay buena buena hay carnal faltan ocho para todos los yo para activos de 29 pactos ocho runas perdón y faltan poquitos pactos no me falle no me falle no 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 salió no me falle no me falle no me falle no voy a tener que gastar más que de madrug imagínate compa uno no me meto falleando está falleando no me falles por favor 22 vamos 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 está saliendo un poquito un poquito o veguero uno no me como me sale por uno como me sale por uno ya podemos bloquear el acaparador bro como me sales por uno no mames no me falle buena buena 4 patos bro mierda no tenía contemplado mierda carnal mierda carnal pero que me quedan las 50 que de gemas vamos 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 el beneficio de la recupero no se preocupe gente recupero esto es que no es un riesgo que tienes que ser carnal ni pedo hay vamos no me falles con cuatro veces que me salgas 22 por favor dame cesar fan no puede ser no me soltó que salades que salades no mames más gastaré todas las gemas o qué pedo mierda carnal mierda carnal por favor no me falle no me falle no me falle no mames we no mames no me está soltando pinche jejejo tu puta madre o male 21 carnal no hayes que tenía otro 되고 no mames we suélta lo está por favor suelta a los esos dos suéltalo buena 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 bueno ya 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 me vale verga las gemas que de rato la recupero con las cacerías o comprando ya 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 el relato de relas y a su voz a ver carnal entonces vamos a darle bro mierda compa mierda compa buena buena ya lo tenemos hasta la manda mensaje de alcohólico vamos 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 7 casa man hasta no todos nos vale verga 2 ahí está ya se quedó porque nivel buena un carnal ahí está mira añade 8 casa en fila durante 15 años no puede ser el límite de casas en una fila un bro después va a ser un videíto de qué se trata brothers para que lo cheque a otro lo otro lo otro de una vez ya que se están gastando las gemitas ya cartelañas cartel abro 2 al final hicimos logro un jugo joyitas venga me a mi hijo y también a mí vamos 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 en 2 en 2 hay que ser más de nivel carran que subiendo la manga la arborita la melada voy a tratar también yo estoy yo estaba guardado a que si los los defensa este no es lo que los un mismo de tiempo las habilidades compa joyas a ver una joyita a ver si tenemos suerte imagínate que ser una legendaria pero empezamos oye de ataque rara un fútbol no mames o entonces a cinco días está nada malo bajando bueno rosa pero que gusta el vídeo ya sabe de naturaleza escríbete me tuve que arriesgar para gastarme en gemas ni pero al rato lo recupero gente ánimo